Bueno, soy el abogado Alexander Cross con defensa criminal. Hoy voy a continuar de hablar con respeto a los 10 errores más comunes que las personas cometen cuando son arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Hoy voy a hablar con respeto al error número 3, que es, tiene que ser educado. El tercer error más común que cometen las personas que es acusada de haber cometido un delito penal es de no ser amable o cortés con el oficial de policía. Si están siendo cuestionados, nunca le dé a la policía una razón para agravar la situación para que use la violencia o la fuerza contra usted. Nunca sea grosero o arrogante. Siempre tiene que ser amable con ellos, aunque sí lo tratan de intimidar. Recuerde, tiene que ser cortés y educado a pesar de que puede ser una situación de alto estrés. Yo soy el abogado Alexander Cross con defensa criminal. Y si tienen más preguntas, lo pueden hacer abajo en el comentario. Gracias. Gracias. Gracias.